Música Nos encontramos acá en la actividad de cambio de bombillos ahorradores por los incandescentes colaborando con nuestro país porque aunque para muchos es algo sencillo para nosotros es algo que tiene un significado muy amplio por los momentos que estamos pasando con respecto a la energía en todo lo que podamos colaborar con la energía, con el ahorro y para la mejora para eso estamos dispuestos a la lucha y al combate Mucha gente que no entiende las cosas que está haciendo el gobierno pero yo sí entiendo y yo sé que eso es bueno y es un beneficio para todos Por ejemplo yo en la casa tenía como tres bombillos que no servían y ahorita llego y los pongo Ahora sí tenemos muchas oportunidades como de estudiar, de vivienda y de muchas cosas buenas El cambio ha sido muy bueno porque se ha ahorrado bastante, no te encandilan y duran Ahorita que yo vengo a cambiar después de varios años que se dieron y el año antepasado no me dieron porque no estaba aquí en la casa, tampoco me preocupé pero sí, 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 sí han durado bastante En la Cuarta República, eso además no teníamos ni misiones, no teníamos un pedeval, no teníamos nada nos teníamos apartados de lo que era el gobierno La comunidad se encuentra satisfecha por el trabajo que venimos haciendo Estamos en la lucha, colaborando con nuestro país Chávez vive para siempre en nuestros corazones ¡Gracias! ¡Gracias!